¿Cuánto contribuye la meditación para evitar enfermarnos? Y cuando estamos enfermos, ¿cuánto contribuye en una forma de tratamiento alternativo? Incluso como placebo, ¿no? De hecho, lo que hace el placebo es que activa una mejor actitud mental que afecta el sistema inmunológico. Entonces, ojo que el placebo no es algo malo. Hay tres a cuatrocientos estudios en revistas científicas todos los años sobre los efectos de la meditación bondadosa, el mindfulness. Claramente tiene un efecto. ¿Usted considera que el cerebro, como otros músculos de nuestro cuerpo, se puede entrenar para un mayor bienestar, para salirse del enfado? Es como el ejercicio de pensar en los otros, de estar mejor. Hace treinta años, se creía que cuando uno terminaba la niñez, el cerebro ya no podía cambiar, porque era muy complejo. Pero ahora esto se sabe que es completamente falso. El cerebro cambia y el cerebro también puede cambiar muchísimo a través de capacitación mental. Cambia si uno aprende a hacer maniobras y también puede cambiar si uno medita, tiene bondad amorosa, si entrena la atención y el apoyo. Y puede cambiar rápidamente. Puede ver cambios estructurales en un mes, veinte minutos al día. El cerebro cambia físicamente, malabarismos. Esto se llama neuroplasticidad. Si subestimamos el poder de nuestra propia mente, tenemos problemas. Porque nosotros podemos sentir que si todo está muy lindo por afuera, es un pequeño paraíso. Y tenemos alegría de estar vivos, incluso en frente a las dificultades, las condiciones externas importan. Pero el estado mental puede superar todas esas condiciones. Tenemos que preocuparnos más por tener equilibrio mental. Usted viene a propósito del sexto festival AnimaFest. ¿Y cuánto le parece que contribuye el arte, la cultura, la información para difundir todo esto de lo que estamos hablando? Con la fotografía. Yo hace 50 años que soy fotógrafo. Intento mostrar la belleza de la naturaleza humana y el asombro frente a la naturaleza. Porque hay demasiada fotografía que se focaliza en cosas terribles, tragedias, masacres. Y sí, tenemos que mostrar esto también para poder hacer algo. Pero también la idea es que si la naturaleza humana es mala, entonces nos perdemos toda esperanza y nos desconectamos toda esa capacidad que tenemos para la bondad. Yo intento comunicar la belleza de los seres humanos y la belleza de la naturaleza. Lo conocimos como el hombre más feliz del mundo. Lo conocimos por su trabajo muy cerca del Dalai Lama, una de las personas más sabias y más admiradas. Y al final de esta entrevista entiendo el porqué de ese título de el hombre más feliz del mundo. Es un chiste, es el chiste más grande del mundo. ¿Cómo puede ser que un científico que está en su sano juicio decidiera algo así? ¿Cómo sabemos de 7.000 millones de seres humanos a ver si yo soy el más feliz del mundo? ¿Pero usted se siente un hombre feliz? Por supuesto, sí, me siento feliz. Mirá lo que dice, tus ojos son felices. Todo hombre y toda mujer puede ser feliz y la felicidad, no tenemos que darle la espalda a la felicidad.